En alerta, protección civil por posible ciclón tropical que afectará al estado con lluvias fuertes en nueve regiones de Chiapas para las próximas 72 horas. Supervisa gobierno del estado trabajos de rehabilitación y ampliación en las carreteras San Cristóbal-Comitán. Confirman arribo de Gendarmería a Chiapas, apoyará en el desalojo de predios invadidos en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas presenta en el Festival México en el Corazón de México 2017, en el que participan 29 estados del país para promocionar su oferta turística, gastronómica y cultural. Activan alerta roja para las regiones Valle Soque, Frailesca e Ismo Costa por pronóstico extremo de probabilidad de incendios. Autoridades piden evitar quemas y extremar precauciones. Detienen en la Ciudad de México a Enrique Tarín, diputado federal suplente y exfuncionario de la administración del exgobernador César Duarte. El equipo jaguares de Chiapas no logra salvarse del descenso y se despide de la Liga MX a pesar de vencer al Atlas en su último partido. El equipo jaguares de Chiapas no logra parlament bonita de distinguir hasta el mismo partido en su título.